Walter Miranda Velázquez, de 58 años y natural de Sucre, es el nuevo subcomandante de la policía aquí en Santa Cruz. Antes de asumir el cargo, fue director del Distrito 1 durante tres meses. Predispuesto a hablar con los medios de comunicación. Así se mostró esta mañana Walter Miranda Velázquez, el nuevo subcomandante de la policía cruceña. El coronel es natural de Sucre y estuvo como jefe en diferentes unidades policiales. El último cargo que él fungió fue como director del Distrito Policial número 1. Agradecer a la superioridad por darme esta alta responsabilidad de coadyuvar en la labor de su comandante, al coronel Igor Echegaray. Estoy con toda la predisposición de volcar toda mi experiencia en lo que viene a ser de los 29 años de servicio que tengo. Mi persona está para coadyuvar en todo lo que viene a ser, para dar una lucha frontal en todo lo que corresponda y dar una sensación de tranquilidad a todos los habitantes de este departamento. Ha estado de la mano del nuevo comandante departamental hace tres meses. Estuvo dirigiendo los desbloqueos de San Julián y también estuvo en los conflictos y disturbios del Tribunal Electoral. Vamos a copiar y vamos a siempre estar en la calle. Todo lo bueno que ha hecho el buen trabajo el señor comandante departamental actualmente, el coronel Echegaray. Vamos a volcar el trabajo a las calles, interactuar con nuestros policías y la sociedad. La posición oficial del coronel Igor Echegaray como nuevo comandante de la policía y el subcomandante será este jueves. Ambos serán presentados a la guarnición policial en un acto donde estarán presentes varias autoridades nacionales.